¡Buenos días, buenas noches! 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 Pepa, Pepa Felicita, Pepa. Pepa, Pepa Esquimovía, Pepa. Pepa, Pepa Esquimovía, Pepa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando se acoja la, la, la y la, 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 la y no No quiero no, tu no quiero no Como que no soy retiqueta, como que no soy retiqueta, canto, 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 canto y amame Toño la cor y manzame, me vengo ¡Opa! ¡Para correr con la vida! ¡Opa! ¡Para ganar! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Veo, veo! 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 Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar Por el suelo hay una perdonada Por el suelo yo no la sentí Esperando la última hora Pachamama me muero de pena Escuchando la última roda Mamacita te invito a bailar Por el suelo hay una perdonada Por el suelo yo no la sentí Por el suelo camina mi pueblo Por el suelo hay un agujero Por el suelo camina la raza Mamacita te vamos a matar Por el suelo hay una perdonada Por el suelo yo no la sentí Por el suelo hay una perdonada Por el suelo hay una perdonada Por el suelo yo no la sentí Por el suelo hay una perdonada Por el suelo yo no la sentí 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 La panorilla de boisson Bomba la 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 bomb ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Que me la rompo todavía! ¡Vamos! ¡Que me la rompo todavía! ¡Una guitarra! ¡Una guitarra! ¡Una guitarra! ¡Ya, ya, ya! ¡Date 2 años! ¡Banduna guitarra! ¡Banduna guitarra! ¿Vamos? ¡SPUPY! ¡A przyjá zooming! ¡Banduna guitarra! ¡Banduna guitarra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 en una cama vacía y sucia y en una cama vacía y sucia Sé que no vas a volver Sé que no vas a volver la villana cama Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ir a cama El que toca el fuego se quema, el que busca el demonio lo conoce El que toca el fuego se quema, el que busca el demonio lo conoce Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ir a cama ¿Por qué mamá? Lo digo, hey, wey, show, iba en el blaster Hey, wey, show, iba en el blaster Iba en el blaster, wey Iba en el blaster Iba en el blaster Hay pueblo que consume en la mente, mi cuerpo en quien no te busca Hay pueblo que consume en la mente, mi cuerpo en quien no te busca Dando vueltas en una cama vacía y sucia Dando vueltas en una cama vacía y sucia Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ir a cama Sé que no, sé que no vas a volver a ir a ir a cama Hey, wey, show, iba en el blaster 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sube el carretero, sube, de boca a lo barco, barco O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir O caro que me muero, morena por mí Todo el mundo contra mí, que por el mundo que les veo Todo el mundo contra mí, que por el mundo que les veo O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir O caro que me muero, morena por mí ¡O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir O caro que me muero, morena por mí Sube el carretero, sube, de boca a lo barco, barco O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir O caro que me muero, morena por mí O caro que me muero, morena por mí ¡O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir! ¡O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir O caro que me muero, morena por mí ¡O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir! ¡O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir! ¡O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir! ¡O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir! ¡O déjame subir, boca a lo calentero, o déjame subir! ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 El viento viene, el viento se va Por la carretera Por la carretera Por la carretera El hambre viene, el hombre se va Sin más razón El hambre viene, el hombre se va Por la carretera 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Yo conozco a chacha, su nombre es María Juana. ¡Gracias! Y sé que todo lo tanto la buscaba a su cama. ¡Gracias! Yo digo Mari, Marihuana, cuando te quiero yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Marihuana, Marihuana! Yo conozco a chacha, su nombre es María Juana. Sé que todos los santos, la llama luz de las mallas Oh, Mari Marihuana, cuate te quiero yo Mari Marihuana, Mari Marihuana, conmigo Mari Marihuana, Mari Marihuana, conmigo Buena barata, conmigo Mari Marihuana, conmigo Mari Marihuana, conmigo Mari Marihuana, conmigo Mari Marihuana, Mari Marihuana, conmigo Buena barata, conmigo Mari Marihuana, Mari Marihuana, conmigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy día luna, día plena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día plena Arriba la luna, hora Arriba la luna, hora Hoy día luna, día plena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día plena Arriba la luna, hora Arriba la luna, hora Hoy día luna, día plena Arriba la luna, día plena Hoy día luna, día plena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día feo, arriba la luna joerá, arriba la luna joerá. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza, esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. Lo tiro, la tira, va su con la mentira, lo tiro, la tira, va su con la mentira. Esta ciudad es la propiedad del señor Matanza, esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. La tira, son propiedad del señor Matanza, no se puede caminar sin colaborar con el señor Matanza. Arriba la luna joerá. Arriba la luna joerá, arriba la luna joerá, hoy día luna, día feo, arriba la luna joerá, hoy me levanto sin razón. Arriba la luna joerá, hoy me levanto sin razón. Arriba la luna joerá, hoy día luna, día feo, arriba la luna joerá. ¡Bien, papá! Arriba la luna joerá, arriba la luna joerá. 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 ¡Arriba la luna, olea! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!